Jugador, ¿te gustaría que yo personalmente te pagase un viaje de ida y vuelta a Cancún y estuvieses tres días viviendo aquí en mi mansión, todo con gastos pagados, tomando un curso de seducción? Espera hasta el final del vídeo y descubre cómo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido jugador? Bienvenido a otro vídeo más. Hoy vamos a hablar de un tema que lo más seguro es que te está pasando, pero no solamente te pasa a ti, le pasa a muchísimas personas, y es el tema de los celos. Los celos es esa necesidad de controlar, de dominar, de saber qué es lo que está haciendo la otra persona en todo momento. Y cuando las cosas no salen como a ti te gustaría que saliesen, entonces te enojas. Entonces, hoy quiero hablar de los celos y te quiero decir principalmente que todo lo que se produce en los celos es energía de baja vibración. Los celos vienen principalmente del miedo, de la envidia, del resentimiento, y estás continuamente proyectando tu inseguridad en el resto de personas. Principalmente en tu pareja, porque es la persona más cercana a ti, y entonces como tú tienes un estereotipo, un estándar de relación, y piensas que todo tiene que ir de determinada manera, en el momento en que la otra persona actúa de una manera en la que tú no actuarías, entra en los celos. Y entonces empiezas a proyectar esa insuficiencia, y piensas que la otra persona te quiere ser infiel, piensas que la otra persona te quiere joder, piensas que la otra persona está aliada en tu contra al 100%, y entonces estás viviendo siempre bajo el miedo. Te has vuelto adicto a vivir bajo este tipo de vida continuamente. Y no solamente pasa con esta persona, a lo mejor con la que estás, incluso a lo mejor está pasando en situaciones donde ni siquiera tienes una relación de noviazgo. Tienes que saber que esto es un patrón que se ha repetido continuamente, y nosotros los celos los hemos normalizado. Vivimos en una situación continua de celos, donde estamos continuamente proyectando nuestras inseguridades. Hoy en este vídeo te voy a traer el antídoto, para que puedas poner fin definitivamente a todos estos celos. Espero que estés preparado, porque este vídeo va a ser breve, pero sobre todo te voy a decir una grandísima verdad. Cuando tú estás en una relación, ¿dónde está tu enfoque? ¿Tu enfoque está en ti o tu enfoque está en la otra persona? Obviamente, cuando tienes celos, tu enfoque está en ella, 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 continuamente. Y estás continuamente stalkeando, estás continuamente vigilando, estás continuamente con miedo a ver qué puede pasar. Y todo lo que tú proyectas y todo lo que tú piensas que puede pasar, al final, desde esa mentalidad, va a acabar sucediendo. Porque tú lo estás atrayendo firmemente con tu pensamiento. La otra persona no es el centro de tu vida. La otra persona no es la que mueve tu mundo. Ese deberías ser tú. Te digo, por favor, que empieces a cambiar tu enfoque. ¿Qué es lo que sucede cuando estás todo el rato vigilando a la otra persona? Que estás inconscientemente comparándote con el resto de hombres que habitan en el planeta Tierra. Y como tú sabes que no eres la mejor persona para ella, entonces estás proyectando tu inseguridad y necesitas controlar continuamente a esa persona. Entonces, cambia el enfoque, por favor. Radicalmente, cambia el enfoque. Céntrate en ti. La única persona a la que tienes que hacer feliz es a ti, no a ella. ¿Ok? Cuando tú estés bien contigo mismo, cuando tú te dediques tiempo a ti mismo, cuando tú desarrolles tus habilidades, cuando tú sepas que eres la mejor persona que le puede pasar a esa persona, ¿entiendes? Entonces los telos van a desaparecer. Sé que es un consejo que a lo mejor vas a decir, no, pero si yo soy mi mejor versión. No, Álvaro. Pero si yo estoy en mi mejor momento. No, pero si es ella. Aquí no estamos para echar las culpas al resto. Aquí estamos para mirarnos a nuestro ombligo y, sobre todo, ser responsables de los resultados que estamos generando. Entonces, si actualmente tú estás inseguro, es porque tú, subconscientemente, te estás comparando con el resto de personas. Y vale, a lo mejor no soy perfecto, pero ¿qué es lo que estás haciendo tú para ser mejor cada día? ¿Estás teniendo citas consistentemente con mujeres de alto valor? Si tu respuesta es no, para eso mi equipo y yo estamos regalando un plan paso a paso, personalizado, en seducción. Haz clic en el link que hay debajo de este video y ya está. Y espera la llamada, que va a ser completamente gratis y te vamos a volar la cabeza. Tiempo que estás pasando en compararte con el resto de personas, tiempo que estás pasando en ver qué es lo que está haciendo ella, es tiempo que tú estás perdiendo de trabajar en ti. ¿Entiendes? Entonces, cambia el enfoque. ¿Qué es lo que más miedo te da ahora mismo en tu relación o en tu vida? ¿Qué es esa cosa por la que más te juzga? ¿En qué cosas sientes tú que no eres suficiente? Y haz una lista ahora mismo de todas esas cosas en las cuales tú no te sientes suficiente. Pues mira, ¿sabes qué? Siento que no soy bueno en el sexo, por ejemplo. Siento que no soy bueno seduciendo. Siento que no soy el mejor por mi alimentación. Siento que no soy el mejor por mis hábitos. Escribe todas las cosas en las cuales tú sientas que no te sientes suficiente. Y entonces empieza a desarrollar estrategias que vas a empezar a hacer. ¿Para qué? Para empezar a complementarte. Una vez que tú estás tan enfocado en desarrollarte tú a ti mismo y en ser mejor persona, te aseguro que no vas a tener tiempo en pensar en otras personas. Te aseguro que todo ese tiempo que pases pensando en ti, no lo vas a estar pensando en la otra persona. Porque al final, tú sabes una cosa. Te tienes que enamorar de ti mismo, cabrón. Y cuando tú te enamoras de ti mismo y sabes que eres lo mejor y te abrazas y te aceptas, entonces todas las personas van a acabar viniendo y se van a acabar los dramas, se van a acabar las decepciones, se va a acabar absolutamente todo eso. Porque las personas que están más ocupadas en ver la vida de las otras personas son personas que no se preocupan por ellos mismos. Entonces, cambia radicalmente el foco. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para ser mejor el día de mañana? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para no sentirte inseguro el día de mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer para empezar a transformarte y empezar a ser tu mejor versión? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Ya! ¡Dilo! ¡Escríbelo aquí abajo! Este es un mensaje poderoso y es un mensaje que a mí me ha apoyado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo también vivía como tú y estaba continuamente queriendo controlar todo. Pero cuanto más tratas de controlar las cosas, más te das cuenta de que no controlas una mierda. De que lo único que puedes controlar son tus acciones y tus pensamientos. ¿Entiendes? Entonces, empezando por ahí, empieza a cambiar esas acciones. Una vez que cambies esas acciones y te dediques tiempo a ti, tus pensamientos respecto a ti se van a elevar. Vas a empezar a pensar que eres la mejor versión. Vas a empezar a pensar que eres la mejor oportunidad para esa mujer. Vas a empezar a amar incondicionalmente porque te estás dando ese amor a ti. ¿Entiendes? Entonces, todo ese espacio y todo ese tiempo que tú estás perdiendo en otras personas, comienza a dártelo a ti. Y verás cómo esa inseguridad y cómo esa insuficiencia poco a poco van descendiendo y te empiezas a sentir feliz con quien eres. Si tú piensas que eres una persona que actualmente tienes celos y que quieres controlar, yo te quiero ayudar completamente a esto. Y sobre todo, los celos vienen de una inseguridad, los celos vienen de una falta de habilidades. Como no tienes las habilidades que se supone que tienes que tener, entonces piensas que otros sí las van a tener y tú vas a quedar en segundo plano y vas a acabar perdiendo. Entonces, si tú tienes la habilidad de empezar a crear escenarios negativos en tu cabeza, empieza a desarrollar la habilidad de empezar a crear escenarios positivos y potenciadores en tu cabeza. Si tu cabeza solamente piensa en cosas positivas sobre ti, ¿a quién vas a perder? A nadie. ¿Quién te va a dejar tirado? A nadie. Ellas se lo están perdiendo. ¿Quién te va a joder? Nadie. Porque tú estás contigo. Entonces, yo te quiero enseñar y ayudar a tener esta habilidad, a tener esta disciplina, a sentirte el hombre más poderoso de tu vida, a sentir ese amor incondicional por ti mismo para darse. Y te aseguro que tus relaciones van a cambiar en cuanto cambie la relación contigo mismo. Así que si estás seguro de que quieres cambiar ya la relación contigo mismo, si estás seguro de que quieres dar ese paso adelante para eliminar los telos y eliminar el drama y empezar a tener la vida que tú quieres... Jugador, llegados a este punto, escucha esto porque va a ser lo más épico que vas a escuchar en tu vida. ¿Te gustaría que te regalase el mejor programa de audios para reprogramar tu mente? ¿Te gustaría que yo personalmente evalúe tu perfil y te diese un plan de acción en citas? ¿Te gustaría que te regalase un ticket a mi evento online cita en 4 mensajes? ¿Te gustaría que te regalase una entrada para mi próxima conferencia presencial en Cancún? ¿Te gustaría entrar en el sorteo de un mes uno a uno conmigo gratis valorado en 5.000 euros? ¿Y te gustaría que te pagase un vuelo de ida y vuelta a Cancún y vivir en mi mansión por 3 días viviendo la mejor experiencia de tu vida? Accede a todos estos bonos solamente por comprar mi libro a un precio súper descontado. Nunca vas a ver algo igual.